Vamos al lío ¡Sí! ¡Bronca de la buena! ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! No me lo puedo creer ¡Que comience el salseo! ¡Venga, vamos chicos! Vamos a ver mejor de la jornada 4 Si queréis comprar camisetas de fútbol actuales, retros y chandals Os dejo futbolesky.com abajo en el comentario fijado y primera línea de la descripción Una web buenísima donde yo compro mis camisetas y no hay ningún problema Son muy baratas y la calidad es increíble Si supera los 79 euros de compra, el envío es totalmente gratis Y con el código MJ tendréis un 10% de descuento Como he dicho, os dejo abajo el link de futbolesky.com ¡Ojo! ¿Empezamos con el pietradato? ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! ¡Pumas! ¡Muy bien, Eduardo! ¡Salve! ¡Quieres aprender a Carlos! ¡Pumas! ¡Pumas! ¡Se nos fue Danonino! Pero tranquilos, que ya tenemos nuevo pendejo oficial Con ustedes, el tonto Fernández Ahí está Es que tenía que ganarlo No me lo puedo creer, tío, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, de verdad Y esta jornada igual, la jornada 4 se la tenía que llevar él, creo Creo recordar Esta cruda tiene, pero por su pollo que será 100% azul Hasta con el calusha no te puedes resistir al hype cementero Solo mira este lindo cementito con patas Sí Hasta dice mortero, qué lindo Vamos, vamos, vamos No me lo puedo creer que haya puesto los frosties Así como la liga, este pedo se puso bien anacrónico Tres de los nueve juegos se jugaron el 24 de noviembre Sí Ya antes de la jornada 3 Y con este embrollo, viajemos al pasado Cuando San Luis fue el primero en dar la campanada Con el gol de Bonatina a los 17 minutos Luego de una asistencia de Vitinho Quien, como el cabrito Arellano con su sobrina Se deslizó hasta el fondo ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Arellano? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? La reacción felina llegó 7 minutos después Iba a decir Iba a decir El mote de cabrito en este sentido le viene Con manillo al dedo Vaya tela, loco Y no lo alcanzó nadie Pero su disparo no fue a portería Y mira que San Luis tuvo, ¿eh? Mira que San Luis tuvo Los potosinos le estaban peloteando en su cara a los visitantes Que en ese tiempo Nahuel seguía sancionado Sí En ese tiempo Que eso al final no fue mano, ¿eh? Tuvo que llegar Sebastián Córdoba a despertar el estadio entero Cuando a metros de llegar a la media luna Qué golazo este Qué golazo este Mira, pam Y a los dos minutos Otro gol de Tigres O tres Por la borda Todo el trabajo del equipo local Durante 70 minutos Bruneta luego de una triangulación Solo empujó para el 2 a 1 Eso es Qué jugada, gacho Es que de verdad El equipo que tiene Tigres es Vaya plantilla Fumable Solo podemos mencionar esas dos jugadas En los últimos 45 minutos Sin duda un juego casi casi tan culero Como el nuevo jersey de la selección mexicana La indumentaria del local Tendría un aspecto muy diferente al ordinario Pues sería de color rojo, negro y verde Simulando las plumas de un pavo real Una monstruosidad que será usada para la Copa América Sin duda no podríamos estar más de acuerdo En que combinará con la actuación de México en ese certamen ¡Yoohoo! ¡Soy el primero en la nueva calle! Está horrible Combina con el resto del lugar No me lo puedo creer No me lo puedo creer Oye, peliculón este ¿Sabéis que un 42% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita? Y encima de los suscriptores Solo un 13% ha activado las notificaciones a todas Suscribiros y activar la campana de las notificaciones Que si no, no os enteréis de cuando subo vídeos, chicos Peliculón Ustedes son pareja Y primos ¡Eh! Pero si juega el Querétaro de local ¿No? Han puesto al Querétaro en la izquierda Partido emotivo Pues fue el primero que se ha jugado en el BBVA Después del terrible asesco de Marlena en Torrón Ah, vale Pues sí, ese era el BBVA Pues entonces Actualmente El inútil de Megamente y compañía Siguen sin hacer ni madres Ya Sí Bonito el gesto de todo el estadio aplaudiendo ¿Sabes? Y respeto por el minuto de silencio Pero... Pelólogo de cortar con su novio Ahora Gallos Es esa chica empoderada y diferente No dispuesta a ser pasada por los hombres Para encontrarte Ah, bueno Eh... Pero sí Lamentable que no hagan nada Y me ha engañado eso De que pusiera Querétaro a la izquierda Pero Allison se rifó en su primera intervención Sí Sí, sí Allison de verdad que también Cuidado, eh La pelota fue de rayados Sebastián Vega intentó ser el héroe con dos intentos Pero como que ya nos dimos cuenta Que la puntería No es lo suyo No Segunda oportunidad del recentro Pero no pasa nada De eso ya se encarga Brandon Vázquez Antes del descanso Llegó el estreno del super Brandon Vázquez Girando el cuello a la Borghetti Para clavarlas directo a la portería Y al corazón del chivarmano promedio Ahora cabrón ¿Nosotros qué? Porque seguramente con cada gol Recuerdan a Peláez Tratando de comprarlo al Cincinnati Con tres chivacolas Y un Lalo Torres En lugar de dinero Ay, señor Es que yo no sé cómo Chivas Desperdicio esa oportunidad No lo entiendo Yo de verdad que Monterrey Con el fichaje de Brandon Vázquez Creo que ganó muchísimo Sí Y cuidadito Tapia No, pero también hubo un paradón Lo que es paradón En el sentido de la atajada Por los minutos finales Dios Esta canción Es que quiero reventar algo Que de zurda fusiló al argentino En los minutos finales Tapia hizo una atajada ¿Pero y ese pedazo de bicho? Esta es la que yo decía Mira, 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 mira ahora Qué bueno el despeje Uno a uno con sabor a derrota Pero es que nadie dimensionaba Que Querétaro anda en modo Comanche Porque el bicho Ya lo de Comanche Lo de Comanche Es Es alucinante, tío O sea, se le ha ido la cabeza Mucho a Comanche No es justificable Los insultos que recibió Y demás Y eso Pero es que se la ha subido Que viene esta semana Sí Mira, mira, mira aquí Buah Qué bueno el control ahí de Valdés, eh El 1-0 no era casualidad Las águilas dominaban el encuentro Y tocaron la pelota En el área fronteriza La verdad que la América Pudo haber, exacto Pudo haber goleado Pero por mucho Pero Con tintes de goleada Jurado fue factor fundamental Para evitar la tragedia Eso es Uf Jurado volviendo a su prime, eh Tanta presión azul crema Se fue diluyendo Y con ello Juárez Comenzó a inquietar a Malagón El cual ya se estaba quedando dormido Sí Pero es que si no le llegaban Claro No puedo No puedo, tío No puedo, tío Con los bañones O sea, no es normal Es que lo veo normal Sí Sí Gol La última del partido Pudo ser la cereza del pastil Cuando Valdés Con su Tuvo todo para fusilar Pero terminó desperdiciando La jugada Tío, que clonen a Orbañanos Para que nunca Se pierda O sea, que clonen a Orbañanos Por favor Regresando al presente De la manera más apresurada Y sorprendente Luego de los rumores De salidas de Encuapa Terminó siendo Leo Suárez Nada más y nada menos Que a Pumas Y en un ratañeo Ya hizo pruebas Y hasta firmó su contrato Ni alcanzó a despedirse De sus excompañeros Y justo cuando lo sabe Panas Soltando una rabieta La liberación de esa plaza de extranjero Sería para Javairo Dilrosun Jugador del Feyenoord Le viene de maravilla Es un jugador Juega por derecha Zurdo Lo que más hace Es arrancar en diagonal Le viene muy bien A la América Es un jugador bien Como casi todos Los que juegan No tiene jugadores A la América Como este Llegó Dilrosun Ahí está el Neerlandés Que tiene Características Muy atractivas Al lado de la torre Vaya, vaya, vaya Vaya, méndigos Willos Ninguneando a mi bebote Por estar en el Feyenoord Y ahora están mojados Por un Tipo N Que era banca Calle ese perro Tremenda masterclass De mi patrona Azcárraga Y no solo eso Le hizo creer a Cruz Azul Que ya no se iba a poder Jugar fútbol En el Estadio Azteca Por las remodelaciones Mi ave seguiría ahí Y los arrimados Se fueron al azul ¡Hola! Y lárgate de esta casa Lárgate para siempre Pues, escúchame Esas escenas son brutales Y sobre todo Con los zoom dramáticos ¡Ah, culeros! Pues sí, ya se confirmó Que la América No saldrá del Estadio Azteca Al menos este torneo Por lo que básicamente Hicieron moverse a Cruz Azul Sin motivo Pues al cuadro azul crema Seguirá utilizando Ese inmueble ¡Ah, qué gozada! Mearnos en los arrimados Y hasta este pequeño Lo sabe ¡Pero el América! Es el mejor de México ¡Vaya apuñalada al padre, loco! ¡Vaya apuñalada! ¡Lolazo! ¿Eh? ¿Aquí otra vez? Han puesto a Cholos Un daúl cualquiera Le dio un balonazo Mientras tragaba camote ¡Jajajajajajajajajajajajaja! ¡Uy! ¡A la cámara! otra vez ha puesto lo que se ha hecho en el izquierdo cuando supuestamente es cruz azul el local cruz azul comenzó el encuentro poniendo en la alineación los apellidos de su portero Kevin Mier y el zaguero Willardita haciendo canon la dupla mierdita cosa que habían evitado en las primeras jornadas como siempre chingando nomás para chingar fue para que ya dejen de estar fregando con eso calla y mejor disfruta de este tajadón con mi colombiano de oro no me lo puedo creer el wey del toro es el ejemplo perfecto vaya tela aquí el toro otra vez vaya tela me había caído en lo de que se podía poner ese nombre a esa dupla y si ya funcionó una vez no veo por qué no meter al Alexis me apuesto un huevo del chemo a que ganan este par tremendo hostia los motes eh cada vez ahí con el piojo eh tremendo que es que ahí tardó muchísimo eh la respuesta de los locales al 43 pero en chinga fue anulado por por muy poco eh por muy muy poco al medio tiempo el estadio se sorprendió con el cambio de portero Toño Rodríguez supuestamente presentaba molestias pero al llegar a la banca no se le vio que le aplicaran hielo ni nada básicamente podemos intuir que Vicente del Postre le quiso hacer un homenaje a Chuy Corona en el estadio que por años fue su casa ¿será eso? ¿será para que lo aplaudieran? ¿sí? ¿ves? en esta parte toda esta parte de ahí sí que hay mucha gente pero en la otra no sí qué bueno eh qué bueno Sepúlveda ¿cómo disfruté este partido? pues ya tenemos nuevo dinero y ver al golpeador de preparadores físicos regresar a la portería nomás pa guajolotearla me dan 100 años más de vida hostia tres caluchas eh en este partido y luego espérate porque es que mira el no mira el toro es que luego mira el toro definitivamente cada jugada del toro es comedia involuntaria aquí va otra que no es de calucha pero estuvo cagada pues sigue el toro le va a pegar resuelve el toro la mando afuera final del fútbol ¿por qué no te vas a la concha tu madre? para eso te pagamos este es el presidente nuevo ¿no? este es el presidente nuevo de Argentina ¿no? solazo haciendo su propia pendejada escúchame poned todos los caluchas de este partido y ya está prácticamente voy a hacer otra estupidez si chemo ya regreso por fortuna de Salcedo la idiotez que hizo no cayó en ningún rival mira mira ay dios mío triunfo ajustado de la máquina ajustado tienes el asterisco de ver como el poderoso azul está papeando al que llegue y váyanse preparando que andamos con la riata bien filosa quiero c***erme por detrás a un p***o puerco y arrancarle los c***os y las tripas y luego tío ¿esta serie? y pónmele play a esa madre es más inyectamelo directamente en las venas perro se viene nada el chemo con la jornada 5 inmamable veréis si la bronca de prensa y vestidores se armó el zafarrancho si 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 no tenés respeto por la gente ¿qué te pasa que eso? no tenés respeto ¿qué no tenés memoria? no tenés memoria no tenés respeto no te falta ese respeto a mí claro a mí no me conoces a mí vení 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 escúchame vení vení pero vení vamos a ver acá quita las cámaras vení 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 vamos a hablar vamos a hablar para acá nos falta ese respeto para el respeto para el respeto le quería se quería embarcar un Cuauhtémoc Iván Alonso no lo había visto entero la bronca todo esto fue porque Franz Beckenboiler anduvo como a costumbra hablando de un mil pendejadas que ni siquiera le competen justo cuando llegó Iván Alonso creo la hora director deportivo de Cruz Azul Iván Alonso no sé quién es bueno no sé quién es no sé qué ha hecho para poder el extranjero que como tú dices su trayecto su trayectoria más reciente es haber engañado a directivos tanto de Toluca como de Pachuca porque la gente de Pachuca salió a criticarlo muy fuerte salió y salió peleadísimo y le rascan ahí creo que entonces son las cosas que dices ey ¿por qué no seguir con él o ir a buscar un tipo que ama a esa institución y por eso el de Cruz Azul se le fue encima provocando al Larjamón al final la comisión le dio un mes inhabilitado Iván Alonso y multa para el piojo muchos creen injusta pues aunque los antecedentes de Ted Grasso no son nada favorables en esta ocasión el uruguayo no tenía nada que hacer ahí fue a provocarlos directamente y aún y con que le gritó enano de mierda aún con los insultos y una ligera cachetadita ah no bueno guardo la compostura ¿y del incidente entonces? ¿qué? ¿quién se equivocó? para mí yo creo que el dirigente no tiene por qué bajar ahí es una zona del entrenador ok yo creo ya después lo que Miguel dijo antes si tienes algo que decirle hay otro foro ok y además no es no es el papel de un director deportivo de ninguna manera claro no bueno yo te digo una cosa yo esperaría una sanción de la directiva de Cruz Azul cojito cuando se pone serio Urbana ya no sé nada de culpa pues a ver si con este safarra le quita la costumbre a Manquini de estar abriendo el hocico ay señor tremendo tremendo vamos a ver 2 a 2 2 a 2 quedó el partido en el encanto que gran gol este de Viñas eh de 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 que bueno eh tiene cositas interesantes eh Gutiérrez ese cota ya ni la disimula que anda siendo un pollo saldívar muy triste esto de cota eh esos 3 goles en 15 minutos curiosamente muy triste rápidos de la jornada sin embargo si fue el pico de este juego pues para volver a ver acción tuvimos que aguantarnos hasta el 51 que se marcaba penal por una polémica mano de Jefferson Intriago a ver mano mano hay pero mano hay que bien lanzado ahí eh la última del partido fue de Mazatlán pero ahora si cota casualmente no la dejó pasar eh ahí estuvo bien cota aunque el despeje quedó ahí un poquito muerto el juego del Mazapán que por poco se lleva el juego y León se salvó de hacer el ridículo parejo el duelo de pendejos tío que rabia lo que han hecho a Cody que rabia lo que han hecho a Cody que rabia ay Santos Laguna madre mía como está aunque este partido lo ganó este fue el menos comentado y es que es difícil sobresalir cuando es un Santos Puebla y más cuando despuesito de eso llegó el de Chivas ay señor mira que dije que eso esta victoria un poquito engañosa mira mira a ver si sale digo a ver si sale la de Doria la de la que bloqueó Doria ah pues no pues no pues no sale no va a salir pero independientemente de la putiza que se le venía al camote lo más impactante del juego fueron las imágenes escalofriantes ah si cuando su codo salió del chat tratando de encontrar a Ramírez que el pisotón es sin querer pero buah como vas así a rematar no entiendo como vas a rematar un balón aéreo así con el brazo así extendido es que a quien si Jordan Carrillo gol y asistencia Jordan marcó gol y dio eso una asistencia primero con el gol y luego con este pase a Dubán Vergara para acabar de cumear y dejar el marcador final de 3 a 0 si si pero ya digo para mi resulta engañoso porque el partido es en serio de las ligas independientes de literal 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 voy a echar de menos la antigua cortinilla pero es buena es buena es buena voy a echar de menos la antigua cortinilla pero es buena es buena es que aquí me parecía falta ahí la segunda patada que le da me parece que es falta mira madre mía y luego y luego dejó cao altiva sepúlveda el estilo el estilo de gago ya se puede notar en el rebaño que es básicamente todos al ataque y que defienda don jorge vergara desde el cielo pues la defensa es una pachanga madre mía si vergara padre levantara la cabeza madre mía con un vaivén con un vaivén de emociones que chicharito seguía desde el palco mira 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 chicharito mira chicharito uy al 19 un balón parado tiba remató pero volpicó las yemas sacó la esférica buen remate ese de sepúlveda luego fue toluca que dejó el balón a centímetros del arco del tala que jugada por ahí por ahí por izquierda tiene un peligro toluca maxi veneses esto fue un aviso eso fue un aviso le sirvió una pelota al pocho que desperdició dejándosela en las manos a volpi que regalo le había dado que regalo le había dado ahí cowl pero no lo aprovechó guzmán mira mira buf vaya golpe parece que en chivas ya se está haciendo un jugador de chivas lesiona a un compañero tendría dos lo que no es mucho pero es curioso que pasará dos veces si muy curioso tiene tan poco tiempo todos los años que estuvo en el rebaño y luego de llevarse hasta la mamá del toluca definió el 2 a 1 si si pavel de verdad que cuando juega no se tiene cosas si volpi la verdad que sacó unas cuantas en boca de gol si y aquí chivas basculó mal mira 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 al otro lado o sea no puedes hacer eso no puedes dejar todo el lado lo que es izquierdo libre hay chivas eso es es que fue un muy buen partido y de hecho el tercer gol llegó casi al final cuando las cosas estaban puestas para repartir puntos chivas encontró el error de los choriceros eso es sacó un zurdazo en los linderos del área para llevarse la ventaja mira 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 que buena definición marín no me lo puedo creer que el chemo no me lo puedo creer que el chemo escucha es en serio que la gente está muy mal o sea quiero decir buscar de verdad es que espera ojo se viene eh eh y va a comentar de que de verdad la gente que ha buscado lo que es el instagram de ellas dos solo por la por lo que se ha visto en la cámara es de estar un poquito enfermo eh eso pero de verdad que muy mal eh muy mal lo otro o sea es alucinante hay gente muy mal de la cabeza por ese tema muchas chicas piden que no les enfoquen en los partidos porque hay gente que está muy mal de la cabeza y eso es acoso este partido fue muy loco 4-3 empezó con 0-2 ganando Atlas y el Atlas estaba papeando de forma descomunal al Pachuca dejándoles caer el segundo a los 8 minutos si mira 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 bom tremendo eh rondón que voy a deciros que voy a deciros en los 15 a los 15 aficionados del Pachuca echándose el equipo al hombro y con otro regazo en menos de 10 minutos empató el juego si increíble ese es un delantero centro 25 minutos de puro cine y aunque no había más goles el ritmo seguía siendo vertiginoso si 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 y alguno me comentó que fue un partido aburrido si que gran gol este que definición más buena que me diga que esto fue un partido aburrido no tiene idea de fútbol se ha hablado se vio bien en el juego sacando un zapatazo que Camilo desvió nomás para la foto es que mira mira ese chute también si segundo palo y solo hay moreno uy si si hay moreno hay moreno no estuvo bien este es un error defensivo con el global de 4 a 3 este error defensivo es mira 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 como se puede pasear ese balón por ahí tremendo partido que dieron estos dos lástima que nadie los vio no puedo creerlo pues fue un partidazo último juego de la jornada que tenía un ingrediente especial se acuerdan del señor del o que sepan que acabo de una nueva porra para mis pumas es así pumas 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 tremendo pues se hizo exageradamente viral el pedo al grado que el club universitario lo buscó y le dieron el honor de que su porra se hiciera canon que no puede ser verdad tremendo brutal 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 es otro don que se emputó y le mandó un mensaje claro y contundente goya goya cachún cachún rara cachún cachún rara goya universidad esa es porra no eso de seú seú y todos los tarados ahí siguiendo lo parece perro con secuelas de COVID ahorita si estoy pero bien enojado tremendo duelo de dones que esperemos no llegue a mayores por lo pronto esa porra ya está en todas partes seú seú sacando como la que queda no se tío yo que casi no tengo seú seú pumas seú 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 no me lo puedo creer 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 seú seú pumas seú seú pumas no me lo puedo creer no me lo puedo creer y tradazo con ya yo el gallo esa mamada por si se lo preguntaban el 2 se lo sacó de la película de 300 vaya mamada aunque hay que admitir que es pedajosa y apuesto nuevo del chemoa que ya la intentaste decir le ocurrió la porra ¿de dónde salió esa porra? la verdad es que oí un canto de la película esta de 300 de los guerreros de ahí y se me ocurrió distorsionarla esa es la verdad si señor y pues ya pasándonos al juego el primer tiempo estuvo de super hueva si el primer tiempo la verdad que si hasta el 34 donde Julio González demostró que tiene el mal Paco Memesco al salir de las formas más pendejas posibles para rechazar un balón hizo 2 creo recordar en este partido vaya susto ahí eh cuando el Toto Salvio se metió solo por la banda izquierda y pese a que su disparo no acabó en gol el rebote de este le llegó a Rivas eso es le llegó Lises Rivas y gol tío es pegadizo eh esa mierda es pegadizo se equivocó con el pase y terminó regalándole la pelota a Edgar Méndez quien mano a mano definió como los grandes frente a Julio escucha vaya dos regalos le hizo Necaxa a Pumas eh Pumas fue muy superior pero solo 3 minutos a los hijos de Don Ramón Toto Salvio se entró para Lisandro Magallán y de Palomita logró el 2 a 1 sí pero ya digo Pumas dominó el festejo Pumapana tampoco duró nada ya que tan solo 2 minutos después Ricardo Monreal se lanzó hacia el área Puma sirviéndole la pelota al argentino Paradella que definió pero gol con sabor a un puntito pero después de un regalo de la defensa otra vez de Pumas o sea y luego Julio ahí o sea 3 goles en 5 minutos superando cualquier partido de esta jornada en cuanto a velocidad para meter tantos sin embargo el juego regresó a ser infumable como la primera mitad y más con la expulsión de Caxista para generar marcación chica aquí lo de la roja con uno más no sé pudo ganar pero no quiso mira 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 vaya atajada de un sign pero luego sacó 2 en la línea de gol luego sacó 2 ojito está invicto vale me caza que turbio tío que turbio la que le dio Nacho al mudarse a Camotelandia si está claro ¿no? está claro bueno me parece es que luego se da un golpe ¿verdad? en el palo a ver es que cualquiera del partido de aquí de Cruz Azul porque luego mira esta exacto Chuy Corona y el Toro por dos es que mira mira el Toro esta que gane esta que gane el anterior por favor por favor es tremendo tío este de Córdoba es muy bueno el de Beltrán igual pondrá el de Marín el zurdazo el de Rondón hay uno de Rondón que es una pasada de fuera del área este este de Rondón este 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 para mí si niños si 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 si